¿Qué es la empresa mayorista de Río Cuarto? Gustavo, bienvenido a Río Cuarto con una propuesta interesante que además tiene intenciones de erradicar lo que es la empresa mayorista de Río Cuarto, de Córdoba más importante de Río Cuarto. Sí, la verdad, bueno, buenas tardes. La verdad muy contento de poder acercarnos acá a Río Cuarto, una ciudad tan importante y bueno, y traer todas nuestras propuestas para esta temporada 2019-2020 que se avecina, ¿no? Le pusimos rostro a lo que es la figura que aparece siempre en los medios de comunicación, sobre todo radiales. Cuando hay algún análisis que hacer respecto del turismo, sos una de las personas más consultadas. Sos uno de los más influyentes también, por más que por ahí no te guste mencionar la referencia. Digo, teniendo en cuenta la proyección que vos le das a la empresa, pero además la dinámica de trabajo que tenés con tus pares, con las empresas de turismo de todo el territorio. Sí, la verdad son los años, ¿no? Ya llevo muchos años en el rubro. La verdad que, como te digo, es un rubro muy dinámico, muy lindo. Tiene sus momentos muy buenos. Otros no tanto, porque, como sabemos, depende mucho del turismo, depende mucho de la situación económica, de distintos parámetros, digamos, que se dé en la economía, del dólar. O sea, es muy dinámico, como decís, vos hoy tienes muchos vaivenes, pero es una actividad muy linda que te da muchas satisfacciones. Yo hace 24, 25 años que estoy en el tema. Me gusta también dar trabajo. Tengo una empresa que tengo tres, cuatro sucursales, 18 empleados. O sea, es una satisfacción ser, digamos, uno, tener una pyme hoy en este país que, bueno, han sido muy castigados en estos últimos tiempos con la situación económica, ¿no? Así que, pero estamos confiados en que esto se va a revertir. Ya hay un pequeño, interesante crecimiento en el turismo. Quizá la devaluación produjo que sea muy conveniente venir a la Argentina, porque para el estangelo es barato. Así que, bueno, y eso genera que se muevan muchos sectores que están aliados al turismo, ¿no? Como el gastronómico, hotelero, todo eso, ¿no? Así que estamos esperando ahora cómo se dan las elecciones y a ver qué repercusión va a traer. Uno dice en una cosa, si pasa esto, si gana el otro, hay que ver. Hay que ver. Como te digo, es dinámico y nosotros somos muy optimistas que gane quien gane, el turismo siempre es una alternativa importante en el motor de la economía, ¿no? Ya te presentás en Río Cuarto, reuniones con gremios, sindicatos, presentando la propuesta, invitándolos a generar un esquema de trabajo interesante, pero además con definiciones claras y concretas, el sur de Brasil, muchos destinos y también destinos en distintos lugares del país con una estructura que es importante y competitiva. Sí, nosotros traemos una propuesta, como te digo, que es un esfuerzo nuestro de mucho tiempo, que es el sur de Brasil, destinos como Camboriú, Torres, Canas Vieiras, Itapema y también la costa atlántica, ¿no? Pichagés, el Mar del Plata. Ahora, yo creo que las promociones con el Aura 12 y Aura 18 han generado también, con una reducción importante en la tasa interea, han generado que se mueven muchos destinos nacionales, ¿no? Así que las últimas ocasiones de invierno fue un, digo, no récord, pero anduvieron muy bien, sobre todo destinos de nieve, sur, Mendoza, Catarata, fueron destinos que anduvieron a una ocupación cercana al 90%. Por eso, somos optimistas en que esto se va a trasladar al verano, si se mantienen en estas mismas condiciones y puede ser una temporada en lo nacional muy interesante.